Vamos a continuar hablando de este tema porque después de lo anunciado esta tarde por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, de manera conjunta con los intendentes del Partido de la Costa, está claro que la próxima semana seguramente se tomen algunas medidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y sobre todo del AMBA, lo que tanto hizo prestar atención cuando llegó esta pandemia aquí a la República Argentina. Por eso vamos a tomar contacto con nuestro doctor, con Sergio Perrone, para analizar si está bien o está mal esperar por lo menos una semana para tomar esas medidas. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. Yo creo que me va a decir que está mal. ¿Usted qué opina? No le voy a poner el extremo de un paro cardíaco. De que está con dolor de pecho porque es diabética o tiene antecedentes de enfermedad coronaria y el médico le dice vení la semana que viene. ¿Yo cambiaría de médico o entraría por urgencia a otro lado? Buenísimo. Evidentemente esta emergencia no la entienden como tal, no la comprenden como tal. Demorar una semana más en tomar medidas para tratar de detener esto que está ocurriendo y esperar que se reparta un poquitito más el virus como para que se contagie un poco más de gente y que esa gente contagie otro poquito más de gente para después agarrar y decirle, bueno, quédense adentro, hagan esto, hagan lo otro. Creo que básicamente son medidas que se toman tardíamente. Fíjese usted, hoy hay, la semana pasada había 26 países con nuevas cepas, hoy en día hay más de 33 con nuevas cepas. Nosotros hemos detectado que tenemos la cepa brasilera, la de Río de Janeiro, por lo menos hemos agarrado una cepa de un lugar un poco más divertido que Sudáfrica, por ejemplo. Ojo, ¿eh? Ojo con Johannesburgo, doctor. Igual la pregunta al respecto, ¿qué quiere decir que sea la cepa detectada en Río de Janeiro y no la sudafricana o la británica? Es que posiblemente tenemos las otras dos también. También. Y totalmente. Pero por lo pronto, antes de saber si Argentina empezó a correr esa nueva cepa de virus que es la británica, que es la de mayor rapidez en los contagios. Hasta ahora detectada. ¿La de Río de Janeiro no circula tan rápido como la británica? Le digo, hasta ahora no están hechos estudios con la de Río de Janeiro para ver la velocidad de crecimiento. Pero es probable que, mire, el virus si tiene algo es que no es tan estúpido. Generalmente las mutaciones, algunas son para mal y otras son para bien de la humanidad. Evidentemente la que se ha detectado en Inglaterra ahora es para bien del virus, no de la humanidad. Entonces es de esperar que las otras no sean perjudiciales. Si uno detecta, si son perjudiciales no son tan fáciles de detectar. No sé si me comprende. ¿Por qué no infectan tanta gente? O sea, si las han detectado es porque han encontrado el camino para infectar más gente, entonces detectaron esa cepa. Doctor, si encontraron... Independientemente de que pueden tener distinto periodo de incubación o pueden llegar a tener una menor gravedad de la enfermedad. Si encontraron la cepa que está en Río de Janeiro, yo lo voy a preguntar como se me ocurrió preguntarlo. Puede que me diga no tiene nada que ver o puede que me diga se necesitan estudios. Pero si en Brasil estaban probando una vacuna y la cepa que se encontró es la que estaba en Río de Janeiro. Entiendo que es la de Brasil. ¿Podría llegar a ser compatible en ese caso las vacunas que están en este momento en circulación o que se comenzaron a aplicar? Mire, yo creo que, como le explicaba ayer, creo que las vacunas todavía van a ser efectivas y van a durar un tiempo. La efectividad de las vacunas va a durar un tiempo bastante importante. Digamos, va a ser un periodo largo el que van a durar. De esto le podría afirmar o desmentir esto el año que viene. El año que viene podría hablarle y decir, mire, las vacunas de este año, del año pasado, no sirven. Ahí hay que hacer otra vacuna con una cepa diferente, como ocurre con la gripe, por ejemplo. Pero la verdad es que no se lo va a poder afirmar nadie hoy en día. Lo que sí es sencillo de determinar y todo lo demás es cómo debemos actuar ahora. Una de dos. O le cerramos la frontera a 33 países, no al que viene con la nacionalidad de Inglaterra o de Sudáfrica, no al que viene con esa nacionalidad, sino al que viene de ese país. Le cerramos la frontera, sea argentino, sea sudafricano, chileno, colombiano, de donde sea que quiera ingresar a Argentina, uno debería cerrarle la frontera. Buenísimo, yo sé que eso es difícil, sé que no es nada político, sé que es conflictivo porque cortamos las libertades. Buenísimo, sensacional, no tengo ningún problema. Entonces, tomemos otra medida. Señores, el que viene de afuera tiene que hacer cuarentena. Y cuarentena es comida por debajo de la puerta. Lo tenemos aprendido de memoria. Es buenísimo, pero parece que no lo entienden la persona que realmente se tiene que encargar de eso. Sí, sí, sí. No sé si es político, evidentemente puede ser también económico, en un momento que se abrió el turismo ya no solamente para los argentinos dentro de Argentina, sino para la necesaria llegada de gente de otro país. Es cierto que... ¿Usted sabe por qué no va tanta gente a Uruguay? ¿Por qué? Bueno. Porque cerraron las fronteras. Uruguay cerró, claro. No, usted puede ir a Uruguay, si tiene un departamento alquilado o si tiene un departamento allá. Si tiene un departamento allá, me acaba de comentar un amigo de mi hermano que tiene un departamento allá, pidió permiso para Uruguay, decidieron no irse. ¿Por qué? Porque se tienen que quedar siete días encerrados en el departamento, como mínimo. Y después hacerse un test y demostrar que es negativo. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay tiempo... El veraneante no tiene... No tiene tiempo para irse allá. El turista no tiene tanto tiempo, claro, para... Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si la política es diferente, si la política es la economía antes que la salud, es un problema. Pero realmente si pasa lo que está sucediendo en algunas localidades, en los lugares donde la gente se va a veranear, esos lugares van a haber colapsado sus unidades de cuidados intensivos, van a haber colapsado el personal médico y esto va a ser tremendo. Le diría que va a ser un problemón. Ya que habló de los lugares para vacacionar, los lugares de nuestro país, los lugares mayormente utilizados en verano, que son los de la costa atlántica, hoy han generado una reunión de la que ya estuvimos hablando con Axel Kicillof. Está claro que son los intendentes... Que nadie quiere cortar el turismo. Está claro que los propios intendentes son los que más van a movilizar, que no haya cortes, y recién preguntaba, ¿cómo hacer para que hasta ahora este pedido de responsabilidad social no fue solución? ¿Cómo hacer para que a partir de ahora el mismo pedido sea solución? Creo que ahí está la dificultad del caso, ¿no doctor? Yo creo que va a ser muy difícil controlar la costa y los ciudadanos que van a vacacionar la costa. Tanto la costa como a Bariloche, como a Mendoza, va a ser muy difícil, ¿no? No va a ser una cosa sencilla. Usted le debería exigir, no solo, porque si yo me hago un test positivo, ¿sí? Y lo voy a ver usted, porque estuve en contacto estrecho hace dos días. ¿Es posible que cuatro días después yo dé un test positivo y esté infectado? Y esté repartiendo ese virus. O sea, no es tan sencillo. Todavía no tenemos, gracias a Dios, tenemos algunos avances en los testeos, realmente hay cosas maravillosas. Hoy en día usted puede detectar el cambio genómico en unas 12 horas. Hay aparatitos que lo podemos detectar. Argentina tiene uno de esos aparatos. Hay tres o cuatro países en el mundo que lo tienen nada más. Argentina es uno de ellos. La realidad es que hemos avanzado muchísimo, pero todavía no tenemos la llave como para cerrar la puerta a este virus y decir, señores, esto se acabó. Empezamos una vida relativamente normal, ¿sí? A partir de ahora. Tenemos que entrar, tenemos que seguir cuidándonos porque no están todos los avances, no están a disposición de combatir esta enfermedad. Doctor, ¿alcanza con un toque de queda sanitario para que sobre todo la gente que está en la costa hoy, como vemos en las imágenes, entienda que se tienen que cuidar? ¿O su opción sería volver a cerrar todo acá en la Argentina? No, no creo que sea suficiente, pero ayuda. No creo que sea suficiente, pero ayuda. Un toque de queda es más controlable. Usted sabe que el que está afuera lo tiene que agarrar y lo tiene que meter preso, por lo menos. Yo no creo que sea mucho. Es un problema de... Yo cuando uno tiene que ir a rendir el carnet de conducción, es buenísimo. Yo creo que hay que agarrar, llevarlo y decirle, bueno, sensacional, va a aprender esto. Siéntese acá a leer todo esto. Estudie bien sobre esto, sobre la enfermedad, qué es, qué es esto, qué es lo otro y cómo se puede prevenir. Y una vez que lo tenga estudiado, ríndame este examencito. ¿Sí? Alguien va a aprender y va a ser útil a otro. Che, vos sabés que me metieron adentro 24 horas, me tuve que estudiar todo un broli, tuve que agarrar y rendir un examencito y realmente estamos haciendo una macana atrás de la otra. Deberíamos cuidar esto, deberíamos cuidar lo otro, deberíamos hacer esto. Yo creo que tenemos que educar a la gente, ¿sí? Cosa que no es fácil porque primero se educa con el ejemplo y tenemos pocos que ejemplifiquen qué es lo que hay que hacer. Doctor, una última, es muy valioso todo lo que estamos diciendo. Lo hemos paseado por distintos temas. Obviamente que nos empezamos a preocupar al mismo nivel que hace algunos meses. Lo que pasa es que hace unos meses teníamos la incertidumbre y ahora sabemos de qué se trata la pandemia. Eso cuando se dice que lo incierto es lo que más atemoriza, en este caso es al revés, ¿no? Le hago esta última consulta. Hay una localidad, Tostado, en la provincia de Santa Fe, en su provincia de Santa Fe, que cierra todo durante 14 días. Entiendo, recién lo hablábamos con Lucía, que es una manera de detectar la circulación del virus y es más fácil en una localidad de una población corta que en una gran capital o en una gran ciudad. ¿Es así? Eso es lo que se busca cuando se cierra determinada ciudad, determinado pueblo, para que en 14 días haya resultados positivos. Mire, si yo fuera intendente de una ciudad, lo primero que miro es qué capacidad tengo para atender pacientes enfermos. Lo primero que tengo que ver. Enfermo no solo de COVID, sino de todo. Qué capacidad tengo para ocuparme de ese tema. Y en base a eso tomo la determinación. Y sí, evidentemente, si Tostado, supóngase, no sé cuántas camas de terapia intensiva tienen. Supóngase que tienen 10 canitas. Si hay un accidente en la ruta y usted tiene las 10 camas ocupadas, seguro que los 10 que chocaron en la ruta terminen en el cementerio. Y no tienen nada que ver con el virus. Entonces, usted me diga, bueno, pero otra irresponsabilidad por ahí va a exceso de velocidad. Olvídese de eso. Está bien, pero sucede, sucede. Y por eso cuando se habla de las camas de terapia intensiva. Otra cosa, un infarto. Un infarto, una apendicitis aguda. Y usted no tiene personal por ahí para atenderlo porque están infectados. Y no hay tiempo de llevarlo a otra ciudad, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, hay que apelar a la conciencia social, a la responsabilidad social de cuidarse uno para cuidar al otro. Eso es clave. Yo creo que es clave. Evidentemente, no todo el mundo lo entiende así y prefiere egoístamente decir, bueno, yo me voy a divertir, la voy a pasar bárbaro por otro lado, me importa tres pepinos y me infecto. Total, soy joven, no tengo nada. O me creo Superman y voy a superar esto lo más fácilmente posible. A mí no me pasa nada. Acaba de fallecer en el día de hoy un compañero mío del colegio, de la secundaria. Y lo primero que pregunté es de qué se murió. De COVID, Sergio, de qué se va a morir. Entonces, la realidad es que si no nos cuidamos, si no cuidamos de nuestro compañero, lo conozcamos o no lo conozcamos a la persona que tenemos enfrente, si no cuidamos nosotros de nosotros mismos y él de él mismo y estamos en un problema serio. Es el asunto de, si usted no tiene puesto el barrijo y yo lo tengo puesto, bueno, yo no me reinguste. Y usted se tiene que poner el barrijo. Y usted tiene que mantener la distancia. Y yo también la mantengo. Doctor, gracias como siempre. Bueno, hasta luego. La seguiremos. Hasta luego. Y el mensaje lo tenemos muy claro porque es lo que estamos escuchando hace tanto tiempo. Pasa que no toda la población lo tiene claro. Parece que tenemos amnesia a veces, ¿no? Sí, yo entiendo igual, Gaby, que estamos en un momento, a ver, hubo ciudades y hay una industria como la del turismo absolutamente afectada. Si bien todas las industrias fueron afectadas, algunas fueron más afectadas que otras. Entonces, entiendo que puede ser un golpe letal cortar el turismo. Por lo cual, si bien está claro que la salud debe pesar por encima de la economía, puede entenderse algunas medidas o que tarden en tomarse algunas medidas. Mientras no se toman, tenemos que aprovechar, o tienen que aprovechar a aquellos que salen de vacaciones y cuidarse y cuidar al otro. Claro que sí. Que tengan la posibilidad de salir de vacaciones no significa que la pandemia se haya ido. No, no. Como decíamos cuando arrancábamos, como decía Diana recién, que haya llegado la vacuna no significa que haya solución. De hecho, todavía ni siquiera sabemos si será la definitiva para todas las cepas que hay en este momento en el mundo y las que están llegando a la Argentina. Pero por lo pronto, lo único que vamos a hacer es cuidarnos. Sí, sí, sí. Y no olvidar eso.